Hay cosas que no pude ver Tu sonrisa me hizo perder Bajé la guardia, solo querías tener La fama de hacerme caer No lo entiendo Esos te amo No eran ciertos Otra vez tropecé Y nadie me ayudó Sola estoy Pero no importa ya Ya no importa Ya no Ya no Ya no importa las veces que por vos lloré Ya no importa las veces que hacia atrás miré Ya no importa todo lo que por vos soporté Ya no importa, no Hoy por fin me levanté Después de tanto tiempo ya me cansé Es el momento de mirarme y decirme de que todo ya pasó Ya no hay nadie que pueda lastimarme Eso se acabó Ya no tengo nada que decirte Solo adiós Tu historia Tu historia al fin se terminó El dolor se disipó Y vos quedaste fuera de acción Vas a ver como después nadie te va a querer Después me vas a buscar Después me vas a buscar Y yo no voy a estar Cuando con otra estés en mi vas a pensar Se terminó el juego Ya no me vas a engañar Aprendí tus intenciones de verdad Y en el fondo sé que no hay maldad Solo querías una pequeña oportunidad Para escalar una pirámide social Y no te diste cuenta de que a ella hay pura falsedad Lo lamento cuando te devuelvan de una patada Así vas a ver Lo que se siente que te den al pecho una estocada Fin del juego Es sencillo Ya no hay nada Y ni siquiera te quiero